Hola, estoy aquí escondido Vaya tera, ¿cómo empezamos el vídeo? Hola Este vídeo es un poco extraño Sí, pero es que ayer me dijeron Cuando estábamos jugando en el Battlefield Con mis colegas del clan De todo PS4 Oye, ¿qué hay que dices con los sticks? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Dímelo Y se quedaron ahí en el aire Y no lo quería hacer, ¿no? Porque para mí era una tontería Pero después pensé ¿Cuánta gente ha hecho virguerías con los mandos? Y luego no lo ha explicado Bueno, aquí mismo que tengo la lucecita de la Play 3 Esto también fue una virguería Al final acaba molestando Porque te está dando en toda la cabeza Y te queda esto loco Pues a mí lo que me molestaba Del mando de la Play 4 Y me molesta Todo es muy guapo Todo es muy bonito Muy estilizado Si variamos uno con el otro La verdad, este es arcaico Porque si miras uno y miras el otro Lo que son las crucetas y los botones Este es una porquería No es una porquería Comparación, ¿eh? No me entendáis mal, ¿vale? Pero lo bueno que tenía este mando Eran los sticks Los sticks es que con nada de fuerza que hagas Se mueve Y tienes mucha palanca Porque es muy alto Si los ponemos los dos A ver si no entiendes Si se puede ver de alguna forma Vemos el tamaño de uno y del otro La altura Y es considerable que este es más alta Por ley de palanca Si tú tienes más movimiento arriba Tienes más control ¿Vale? Si tienes menos Es más sensible a que te pases Es decir, si aquí hay un objetivo Que estás intentando disparar Al final acabas con el disparo Por aquí, por allí Te pasas de largo ¿Vale? Que es lo que nos pasa Cuando empezamos a jugar Desde cero a una consola Pues yo dije ¿Cómo puedo hacer para que esto sea mejor? Aparte que este es mucho más duro Y mucho más pequeño Desmonté los dos mandos Los desmonté los dos Intenté poner este stick aquí dentro Pero el diámetro de la caída De la bola Es un milímetro casi y medio Más grande que este Entonces no me cabía Pero quería hacer el cambio Entonces dije ¿Cómo puedo hacerlo? Porque a mí la hendidura esta Me da mal Siempre acabo cogiéndolo así Y cuando quiero tirar hacia aquí Me molesta Antes con este Teníamos Siempre era contacto Siempre era contacto Con este No siempre tienes contacto Tienes un contacto raro Yo pensaba que esto sería genial Pero al final ha sido un fracaso Puedes Encontrar una solución muy fácil Manual Para la chapuza ¿Vale? Necesitamos de material Unas tijeras Blu-Tac ¿Vale? La cosita esa que se llama Que pega Para las paredes Y los papeles Dos monedas de 10 céntimos Gente americana Podéis usar las monedas que queráis Yo tengo de 10 céntimos europea Pero si queréis usar lo que sea Que sea de este diámetro Va perfectamente ¿Vale? Porque claro También va a depender del diámetro Una de 20 céntimos No Porque Vaya Vaya tocho Como que no ¿Vale? Lija Lija de Creo que esta es de 100 Es muy parecida A la de las chicas De las uñas ¿Vale? Muy 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 parecida Que no te hace daño en el dedo Pero Es imposible que te resbale Aunque tengas el dedo un poco sudado ¿Vale? Que fea esa palabra Sudado Como si fuese un cerdo Pero no Es verdad que nos sudan las manos No nos vamos a engañar Y cuando cojo manos estoy así Sacando los sudores Esto y La ca... Ya no entendemos todos lo que es ¿No? No he tenido que comer así no pillo Porque quedo mal Porque están muy buenos El tapón es justo A la moneda de 10 céntimos ¿Por qué hago esto? Porque como habíamos dicho En este mando el muelle Es mucho más débil Y tenemos que infringir Un poco más de fuerza Infringir de fuerza Para que se parezca a este En este Pues le ponemos peso A dos monedas de 2 céntimos Hay de 10 céntimos Adentro Pongo un poco de Brutac Venga sencillo Que es la operación Si es que más sencilla No puede ser Se le pone en el medio El Brutac Contra más seco esté Más pegado Nuevo comprado No va tan bien Y lo insertamos En la mitad Para no romper las palancas Hacemos un poco de fuerza Así Por abajo nosotros Con los dedos ¿Vale? Y nos queda Un stick Que con nada de fuerza Lo hacemos girar Como el dual De la Play 3 Y es imposible Que te patine Y siempre tienes Control total Es más Si sabes jugar Con este dedo A la hora de disparar Te puedes poner Como si fuese Una máquina recreativa Eso sí que es chulo ¿Vale? Y eso Para francotirador Desde lejos Con una mira Que no es buena Haces así un poquito Y ya te acercas Sin él Haces un poquito Y te pasabas ¿Vale? Eso es lo bueno que tiene ¿Te no gusta este sistema? Lo quitáis El bruta Que lo podéis dejar Tienes que hacer La forma de la moneda Que sea en cuestión La de adentro O la de aquí La pegáis Me es igual La cola que uséis Y tenemos El sistema Más básico Que es la moneda Solo con la lija Parece una tontería Pero funciona Muy, muy Pero que muy bien ¿Vale? Se lo colocaría De esta forma Y esto no patina Jamás Y os puedo asegurar Que la base Es mucho más buena Con una moneda De 10 céntimos Que con un stick Que no sé cuánto Habrá costado Al señor diseñador Hacer esta pieza Es una vergüenza ¿Vale? Pero Así hemos mejorado El sistema De coger el mando Próximamente Os enseñaré Como que lo desmonté Y vi por donde Se soldaba El LED Hay que decir Que este LED No consume nada Muy poca cosa Nada Ni se nota Pero para la gente Que quiera desconectarlo Porque le molesta Cualquier cosa Os enseñaré Como poner un On-Off Aquí Y que pista Hay que soldar Para desconectar Y conectar La lucecita Hay visto Otros colegas Que aquí ponen Gatillos Pero los gatillos Yo los veo incómodos Porque depende De lo que hagas No te va bien Disparar desde aquí ¿Sabes? Bueno Espero que este Videotutorial Tope de sencillo Con un trozo de lija Blu-Tac Un tapón de lacasitos Que sería Cuestión Este ¿Vale? Y nada más Es bien sencillo Unas tijeras Ya tenéis un stick Niquelado Espero que os haya gustado El vídeo Clicar like O no clicar like Suscribiros Haced lo que queráis Pero que quede claro Que este vídeo Lo he hecho Porque la gente Me lo ha pedido De que lo haga No penséis Que yo hago este vídeo Para decir Ay mira Otro vídeo más Que ha puesto No, no, no Me lo habéis pedido Lo voy a poner Ah, si queréis Que haga más vídeos De donterías Como estas Solamente me lo tenéis Que pedir Y intentaré hacerlos ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Y adiós Que podíamos hacerlos Que podíamos hacerlos Que podíamos hacerlos Gracias.